¡Gracias por seguir aquí en un alegre espectáculo! ¡Gracias por todos! El doctor Raúl López, el mejor cirujano plástico de Reynosa, del norte de Tamaulipas, del Valle de Texas y de muchas partes del mundo. ¡Bienvenido, Raúl! Te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Un invitado en tu programa. Gracias. ¿Cómo está avanzando la ciencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué nuevas cosas? La gente se quiere poner todo. Hay una fiebre por ponerse de todo, ¿no? Que el botox, que el este, que el grasas, que el... O sea, y realmente sí te ayuda, porque obviamente tiene una ayuda muy grande. Mucha gente acude en edades donde empieza a tener algunos rasgos que no les gusta, algunos surcos, líneas de expresión y son pacientes jóvenes que empiezan a notar que ya no se ven tan jóvenes y se siguen sintiendo igual de fuertes y jóvenes. Entonces, hay muchas cosas que son muy sencillas. Y muchas veces dicen, doctor, ¿qué puedes hacer por mí? Pero no quiero cirugía. Me quiero ver más joven, pero no quiero que me opere. Puede hacer algo. Y pacientes de todas las edades, incluso pacientes mayores que cualquier cirujano diría, bueno, ya necesita una cirugía, ¿no? Siempre hay algo que podemos hacer para lograr hacer que una persona se vea más joven. Obviamente, cada caso es diferente, pero si alguien, también las limitaciones, hasta qué tanto puedes hacer que luzca alguien más. Pero cualquier persona que necesite alguna cirugía facial y que tenga líneas de expresión y le pongas botox y manejes las líneas de expresión, llegas que al sonreír no se vea la patita de gallo, que reduzcas las líneas de la frente, que se siga viendo expresivo, pero que no se vean esas líneas cuando hacen algunos gestos, pues ya estás haciendo que luzca a veces cinco o siete años más joven, simplemente con la aplicación de la toxina botulínica. Y hay varias marcas de toxina, todas buenas, que tienen un muy buen efecto. Esto combinado con algunos rellenos en surcos, y puede ser rellenos sintéticos, y vaya, eso implica no operar al paciente, porque lo haces ahí en el consultorio, en unos cinco minutos, colocas el botox, colocas rellenos, reduces los surcos y haces que dé la impresión, algo que le llaman soft lift, como un mini restiramiento sin restirar la piel. Lo que pasa es que cuando colocamos esos rellenos en algunas áreas, puedes esconder un poquito lo caído de los tejidos. Hay unas líneas que llamamos líneas de marioneta, que van de la comisura hacia la línea mandibular, en donde cuando empieza a bajar la mejilla, se empieza a acentuar ese surco, esa línea de marioneta. Entonces, cuando rellenamos ahí, da la impresión de que levantamos la mejilla. Realmente no estamos levantando nada, pero estamos dando la apariencia de un efecto visual, de que estamos levantando porque estamos ocultando el surco, que está marcándose conforme va descendiendo la mejilla. Igual en los surcos nosogenianos que rellenamos, da la impresión de que levantaste la piel, de que jalaste un poquito la piel, cuando realmente lo que hicimos fue rellenar y hacer que el surco se disimule, que se note bastante menos. Eso combinado con botox da una impresión de repente de 10 años más joven, una apariencia que puede ser 10 años más joven en cualquier persona. Bueno, pues es impresionante. Y lo haces en el consultorio, es algo muy sencillo. Cualquier persona puede ponerse eso. Así es. A partir de qué edad es importante. Fíjate que el botox en gente muy joven, yo recomendaría de 17 años para rellenar, y 17 es muy joven, ¿no? Pero estoy hablando de que hay jóvenes que hacen muchos gestos y que parece que traen una cicatriz en la frente, y la edad es cuando le empiezan a preocupar las líneas, porque acuérdate que es verse más joven y prevenir. Si tú siempre tratas con botox las líneas de expresión, no permites que esas líneas de expresión se conviertan en arrugas. Qué impresionante. Y aparte lo que dices tú, los rellenos, los líneas de manileta. El relleno, hay gente muy joven que baja mucho de peso, y muy joven, y ya tiene los surcos más marcados, que da una edad aparente mayor. Entonces, son gente que se quiere ver de su edad o más joven, ¿no? ¿A partir de los 17 años? Después de los 17 años para botox, 17, 18 años, generalmente el botox acude a los pacientes de 25 años en adelante, pero puede ser paciente más joven en algunos casos, y los rellenos no tienen nada que ver la edad. En pacientes adultos, a cualquier edad, siempre y cuando efectivamente lo necesiten, ¿no? O sea, hay gente que viene a relleno, a aumento de volumen, y hay gente muy jovencita, hay gente de 17, 18 años que quiere más volumen en los labios, o que tiene efectivamente un surco más marcado, y se puede corregir con eso, de una manera muy simple. No, que duda que eres un genio. El doctor Raúl López se encuentra en la ciudad de Reynosa. Queridos amigos, el teléfono es el 011-52-899-922-5563, y un número gratis, totalmente gratis, desde Estados Unidos, el 1-888-255-9080. Tense la oportunidad, por favor, de sentirse mejor, de verse mejor, que llegue el novio, y que digan, qué guapa estás, mi vida, o viceversa, ¿no? Porque también a los hombres, hay que aceptar, a los hombres también nos gusta vernos bien. Claro, se vale también estar bien y lucir. Oye, que te digan, oye, te ves muy joven, ¿qué te hiciste yo? Gracias, Raúl. Gracias, Orgaz. El doctor Raúl López, el mejor cirujo, clarinoplástico, aquí en Un Alegre Despertar. Gracias, Raúl.